...de la sierra, la razón fueron esos incendios que nos mantuvieron en vilo durante varios días y bueno, es duro, pero a veces este tipo de eventos son los que hacen fuertes a los pueblos. Invito a que suba a Valdepeñas de la Sierra. Sergio Tercero con su bolna de Serrano del Año y el resto de autoridades nos vamos a bajar para hacernos todos juntos una fotografía con la Serrana del Año, la abuela Serrana del Año, Raimunda Gómez. Oye, los que van a pasar, un fuerte aplauso para Raimunda Gómez, para todos esos serranos del Año. Y bueno, le voy a bajar para aquí, si no se me apetece a Raimunda, que la tenemos ahí, a dedicarnos unas palabras... Pues nos vamos a las eras y volvemos en media hora o una cosita así, más o menos. Nos vemos por aquí, que nos alimenten a lo mejor, nos para ver a los que nos miran. Aquella de libros raro, es un muestro de libros. Para honrar la vida de nuestro amigo Narciso. Se hizo para los amigos, para dedicarle esta placa en su memoria por los años que pasó sirviendo en nuestro pueblo como concejal y alcalde. Es todo un aprendizaje para todos y seguro que para ellos también, seguir tus pasos y tu cariño por el pueblo que te vio nacer. Muchas gracias por todos los momentos que hemos pasado juntos. Tu amigo Antonio. Así que muchas gracias por todo el apoyo que nos dio. Le tenemos en el corazón desde que pequeños, que antes lo comentaba con Sergio, teníamos 14, 15 años y estábamos tirando una pared de un prado y llegó y nos echó la bronca. Lo tengo clavado en el corazón, que yo creo que a partir de ahí, mi amor por el pueblo creció mucho más. Entonces, simplemente palabras de agradecimiento. Agradecimiento también a Sergio por ser capaz de continuar con la labor de su padre, que es duro después de las circunstancias vividas. Y creo que es un merecido homenaje y que todo el pueblo estamos de acuerdo con lo que se va a hacer hoy aquí. Muchas gracias. A vuestro alcalde Sergio, al presidente de las Cortes Pablo Bellido, al consejero de Desarrollo Sostenible José Luis Escudero y, como no, al resto de autoridades que hoy nos acompañen, alcaldes, alcaldesas, presidente de la Asociación de la Serranía y, pues, vecinos y vecinas de Cantalojas, serranos y serranas. Hoy es un día muy complicado, sobre todo para los que somos alcaldes. Le dimos homenaje a un compañero, a Narciso, por mí conocido como Siso, porque al final era un amigo, lo conocía hace siete años, de los encuentros de su vecina y vecina. Esos son los alcaldes de los pueblos, honestos, trabajadores, luchadores, perigüeños. Al final es lo que representa ser alcalde en un municipio como este. Y Siso fue un buen alcalde para su pueblo, un alcalde comprometido, trabajador, hermano de Sergio. Evidentemente es muy difícil, muy difícil, después de que su padre haya fallecido. Al final es complicado seguir con la labor que venía haciendo tu padre. Pero tienes la fuerza, el acompañamiento de todos y cada uno de los alcaldes de la provincia de Guadalajara. De mí como presidente, pero de todos y cada uno de los alcaldes. Y creemos y conjuntamente trabajar con la ciudadanía, siempre sin ningún objetivo. El objetivo no es ganar, porque no cobramos nada por ser alcaldes. El objetivo es el compromiso por los vecinos y vecinas. Y eso es lo que era Siso. Así que siente orgullo, sigue el ejemplo de tu padre, sigue trabajando por tu vecino. Lo estás haciendo muy bien, Sergio. Y al final tendrás ese reconocimiento por parte de tu pueblo. Porque yo creo que al final, en estas circunstancias están las versas en las que lo estás haciendo. Tendrás ese reconocimiento por parte de tus vecinos y vecinas. Porque evidentemente lo estás haciendo muy bien, estás trabajando. Y en unas circunstancias muy complicadas. Damos paso ahora al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido. ...de este pueblo y quien fue un defensor de la Sierra Norte. Un enamorado de esta tierra a la que miraba con pasión y a la que defendía en todo caso y ante todo el mundo. Siso fue el primer alcalde de España que falleció por el COVID, muy pronto. Yo recuerdo los días previos hablando con David y con Sergio, con Periodicidad, que me iban contando la evolución. Porque en ese momento ni siquiera se podía uno acercar al hospital. Un homenaje y también unas palabras que no sé si pueden servir para reconfortar a la familia. Pero por lo menos que sirvan para explicar quién era Siso. Siso siempre llamaba para pedir cosas. Pero no para él, sino para la gente de su pueblo. Para mejorar las infraestructuras de su pueblo, de la sierra. Por ejemplo, siempre como ejemplo. Y también agradecer a Sergio que ha cogido el testigo con los compañeros y compañeras que forman parte del ayuntamiento de este pueblo. Y que sigan trabajando para que, aunque sea difícil, aunque quede mucho por hacer, pero que Cantalocas tenga futuro. Y es lo que quería Siso. Muchas gracias y viva Siso. Bueno, pues, buenos días. No es nada fácil estar aquí ahora, pero es muy bonito y es un día muy especial. Quiero agradecer a José Luis Vega, Norbellido, José Luis Escudero, su visita aquí hoy. Y en este acto también a la Guardia Civil, a vecinos y vecinas de Cantalocas y al resto de alcaldes. Gracias a todos por acompañarnos hoy aquí. Para mí y para mi familia hoy es un día muy especial porque se manejará a mi padre, que me enseñó tantas cosas, pero que se fue tan pronto. También quiero agradecer a los concejales que me dieron la oportunidad de ser alcalde y continuar lo que un día empecé con mi padre, que para mí significa mucho seguir sus ideas, lo que teníamos previsto para hacer estos años. Y nada, solo quiero daros las gracias a todos por vuestro cariño durante todo este tiempo que nunca ha faltado. Muchas gracias, Cantalocas. Bueno, también quiero dar las gracias al pueblo de Villacarima que hoy está aquí también porque querían estar en el homenaje. Vamos a correr la cocina para ver la placa de nuestros queridos. Gracias. 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 Un certamen, este certamen de relatos que nos ha permitido a todos, también a mí como miembro del jurado, en pensar en Francisco Martín de una manera sosegada y dedicarle un rato pensando y relatando también eso que a él también le gustaba, esa sierra. Bueno, él era natural cordobés, pero afincado en Puebla de Valles y tenía ese blog que muchos de vosotros conoceréis, ese blog de la vereda de Puebla. Hoy nos acompaña su familia, su viuda, Angelines, su hijo Paco también. Y voy a invitar que suba con nosotros ese jurado, su presidente, Tomás Cismela, y los miembros, veo que ya se acercan por aquí. Gracias. 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 El nombre del autor es Gavino Domingo Andrés, enhorabuena. Os invito de verdad a alegrarnos. Son recateles y vocadores de los que no te están con cariño de la sierra. Son recorridos por los pueblos de Locezón. Tiene un tanto de relato literario, de influencia personal y también nos invita y nos invita a conocer la sierra. Lleva tu título, En las cascadas del alfile. Y como anteriormente decía, al jurado nos hubiéramos dado premios a visitar la sierra. Es un relato del que muchos de los autores que han participado preparan el tiempo para dar el siguiente. Porque en realidad merece la pena leerlo y descubrirlo. Se titula, La Dios de San Daniel. Y el autor es Joan Francesc Ponderilla, Valor. Un placer entreña en directo de este lote de libros venido por la editorial AHF. También ha colaborado en este premio, Leonardo Santilla, que como ya decíamos va a publicar estos relatos hechos para la familia de Paco Martín. Les digo por favor el presidente de la asociación, Javier Colón, para hacer enreda y por eso para esta bonita fotografía este primer testamento de regatos que hemos estado pensando en darle forma de parar a una segunda. Se trata de un reconocimiento en nombre de la asociación y de la aplicación de las formas en el contexto del día de la sierra para la familia, para Paco, para Ancelínez y por supuesto el recuerdo de Paco Martín Matías, de la rama. Paco, ¿tienes? Estudio y Vídeos de Paco Martín Matías, de la rama. El trame de Cataluña supone de una tantísima tradición de patrono bajar de la sierra a ofrecer un portero al cariño Jesús. Y bueno, ¿dónde están todos esos errores? Pues vamos a ver, nos van a distribuir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A un lado y a otro! ¡Preparados para la Jota! ¡Pico arriba! ¡Pico arriba! ¡Pico arriba! ¡Pico arriba! ¡Pico arriba! ¡Pico arriba! ¡Ale! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Esos brazos no se canse! ¡Ahí, dándole! ¡Ale! ¡Esa vuelta! ¡Pico! ¡Volta! ¡Vamos! ¡Ahora cae la jota! ¡Pico! 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 ¡Pico derecha! ¡Pico derecha! ¡Y me voy a la izquierda! ¡Muy bien! Subo la rodillita un poco. ¡A ver esa gracia! ¡Uno, dos, vamos! ¡Muy bien! ¡A ver esa gracia de ahí, esos muchachos! ¡Vamos! Última, con la última. Uno, dos, tres, cuatro. A ver que son brazos que se agachan. A ver lo que está esa gracia. Eso es. ¡Eh! Arriba. Cinco, arriba. Cinco, arriba. Cinco, arriba. Cinco, arriba. Último. Uno, dos. Derecha. Izquierda. Derecha para mí. Izquierda. Derecha. Sigo. Sigo, sigo, sigo. Sigo. Allá. Para allá. A ver. Seguimos. Eso es. ¡Abro, abro! Al otro lado. ¡Venga! Eso es. ¡Vamos arriba esos brazos! ¡Disfrutadla! Preparados para J doble. Ahora. Uno. Atrás. Delante. R. Delante. Detrás. Arriba. Delante. Detrás. Arriba. ¡Vamos esas rodillitas! ¡Ay! Muy bien! ¡Gracias! 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 ...se perdió, los abuelos nos han ayudado gracias a su tablero, tablerito, 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 aquí nuestros músicos sacaron la pedería voy un poco de pisa porque la producción es la misma el zarragón y tarotúa con todos ustedes y les pasa el gorro para que nos echen monedas no, no corran, no lo vamos a hacer hoy tranquilos, eso se hacía el día de la fiesta con eso sacaron la fiesta 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 ¡Gracias! 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 ¡La Rosa! ¡Música! ¡Go! ¡Gracias! 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 Este é el artículo de Autonomía y el momento en la margen de la Torre Blanca Autónoma Vamos a jogar otra canción de las PJanos L..? para aprovechar la mesa como los únicos instrumentos se apanece y nos animamos y bueno, vamos con otra canción de las tabelas espero que ustedes se pongan más en el bosque y que lo vamos a ver bueno, pronto de salida ¡Adiós! 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 Dime panadería ¿Cómo va el trato? ¿La rina va sufriendo y el pan barato? ¡Ay, qué panadería! ¡Ay, qué panadería! ¡Y el alma me deja! ¡Esa panadería ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!